En ese escenario ya aparece Musa, Luis Ignacio le cuenta que hay posibilidad que lo capturen y que nosotros podríamos ayudarlo a que eso no fuera así. Antes de esa reunión, el doctor Francisco Ricaute vía el mensaje que la defensa podría costar 3 mil millones de pesos. Yo le transfiero ese mensaje a Luis Ignacio, Luis Ignacio me dice no, Musa no paga 3 mil, hablemosle de 2 mil millones de pesos. Entonces se genera la reunión con el doctor Musa Besaile, se hicieron varias reuniones. En esa reunión yo le hablo de cuánto podría costar los honorarios de la oficina del doctor Francisco Ricaute. Él me pregunta ¿y a qué se comprometen? Yo en ese tipo de reuniones que no manejaba porque por lo general los congresistas llegaban directamente por referencia del doctor Francisco Ricaute. Aquí hubo una excepción por la amistad que yo tenía con Luis Ignacio y cosas que ya habíamos manejado del mismo tipo. Le cuento a Luis Ignacio y el senador Musa Besaile me pregunta ¿y cuáles son los compromisos? Yo digo no, yo no me puedo comprometer, ahí vamos a ayudar, hay que hacer una solicitud de pruebas. Él se molesta y dice no, si usted no me garantiza nada, pues no, no. Luis Ignacio, yo no voy a pagar eso. Yo quiero hablar es con el dueño del circo, no con los payasos. Yo recuerdo esa expresión y en ese entorno es que se organiza la reunión con el doctor Francisco Ricaute. El doctor Musa Besaile pues insistía que si íbamos a entrar en gastos que buscáramos o una preclusión, una finalización del proceso, se le decía que eso no era posible porque una preclusión implicaba una decisión de sala que de pronto un inhibitorio y ahí se generó una discusión porque pues con cualquier declaración posterior se podría reabrir esa investigación. Se le explicó que había una dificultad con el magistrado auxiliar y se concreta ya dentro de esas diferentes reuniones los pagos. Honorable magistrado, en ese entorno conozco yo al senador Musa Besaile. Si quiere me refiero ya en extenso y en ese escenario se acuerda pagar, ya el doctor Musa se reúne con Francisco Ricaute, incluso en el apartamento de él, se acuerda pagar mil millones de pesos para empezar, se establece una fecha, no se cumple la fecha, un día cualquiera Luis Ignacio León me llama, me dice Tavo pásate por la oficina, yo me paso y él me dice hoy van a traer el dinero sobre las 7 de la noche pásate, entonces yo le digo bueno yo dejo el carro en mi casa, paso a la oficina y de ahí salimos para la casa de Pacho.